Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Hoy vamos a ir dentro del Laboratorio de Sistemas de Alimentos Espaciales del Centro Espacial Johnson. La comida es parte de nuestra vida cotidiana y juega un papel importante en la temporada navideña. En los Estados Unidos se celebra la fiesta de Acción de Gracias, que es un momento para que amigos y familiares se reúnan alrededor de la mesa para cenar y compartir una fiesta. Pero, ¿cómo se lleva a cabo una comida de Acción de Gracias o cualquier comida en el espacio? Para guiarnos en la preparación de una comida en la Estación Espacial Internacional, nos acompaña Sulei Wu, gerente de Sistemas Alimentarios de la Estación Espacial. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Sulei. Tenemos la Thanksgiving holiday coming up, y sé que ustedes tienen que preparar un poco más adelante, y no hay almacenamiento en el espacio de comercio. ¿Puedes decirme un poco de la comida y cómo se llega a la Estación Espacial Internacional? Sí, exactamente. Como mencioné, no hay almacenamiento en el espacio y no hay almacenamiento para un membro para cocinar una comida en microgravidad. Por lo tanto, aquí en la laboral, tuvimos que procurar, procesar y almacenamiento en el espacio para enviar a nuestros miembros. Aquí, conmigo, tengo algunas selecciones de almacenamiento de almacenamiento, como este uno. Este es un producto que es un producto que utiliza la gamma-radiación para que la comida sea estable. El red dots aquí indican que recién la cantidad de almacenamiento suficiente de almacenamiento para que el producto sea safe para comer. Otra ejemplo aquí, este es el candido yam. Este producto, lo que sea, es lo que sea en 2021 y definitivamente será bueno también. Este es un estabilizado de almacenamiento. Es básicamente como los alimentos que se encuentran en el grocery store, como la tuna, etcétera. Pero, vamos a ponerlos en un plástico de almacenamiento de almacenamiento. Así que, cuando los almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento, también, cuando los almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento están aquí y completamente aquí. Así que, como ven, los announcementos sonером reducen las almaces. Donde ella el almacenamiento de almacenamiento se汲します, que tan Cassius te envíen las almacenamiento bastante ja la dieta alimentaria de almacenamiento alimentaria cada vez más,예요. Usted bum potrze de almacenamiento entreNext yؤil de almacenamiento de plástico haciaκantar Jinping. El almacenamiento excellento xaviado Вы tomate todo el agua milía máxima. ¿Y 아 tid Internet? ¿Dnia? Tengo muchas preguntas especiales para estos almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento nuclear de almacenamiento? Sí, eso es particularmente importante porque sea sea, es muy importante, En cuanto al servicio de comida, nosotros queremos asegurar que los miembros les gusten. Si no les gusta, solo les pones en la pared. Entonces, nos llamamos a los miembros a ver qué les gustaría tener. En este año, los miembros les gustaría tener un charcutre board. Por lo que trabajamos con la integración de la integración, logramos stowar some cheese, con refrigeración, y algunos de los miembros que passan micro-testing, y algunos de los frutos y los nuts. Estos van a estar ahí para este día. ¿Cuánto comida necesitas para almacenar en la estación para mantener muscle mass y la densidad y nutricional valores para mantenerlos ahí? Para los miembros para mantener una salud salud, mucho ejercicio. Más ejercicio significa más calorías. Por lo que los miembros estemos más alerta que los miembros a lo mejor que lento. Por lo opción en la estación de diapos entre los miembros para los miembros aproximadamente aproximadamente 2300 calorías por día. Por lo que depende de su género, su tamaño y su peso y su peso. Y eso es específico o tailorado por una estación. Eso es correcto. Pero los miembros normalmente 構tonovamente suher comienzos para comer breakfast, lunch, dinner with a snack in between. ¿Cómo about cravings? ¿Hay una variedad de variedad en menu options para los astronautas si tienen cravings en el lugar donde hay que durar durante la duración? Sí, variedad es la buzzword. Variety es la clave. Porque incluso si se muere turkey, pero si se muere todo el día por una semana, vas a ganar la siguiente semana. Así que tratamos de proporcionar la variedad de variedad como posible. En la standard menu, nos envies 200 diferentes alimentos y diferentes alimentos para los compañeros a elegir y elegir. Pero 200 may sound a lot to you, pero imagina que los targetientes de los astronautas, todos tienen diferentes backgrounds y son muy diversos en términos de personal preferencia. Así que después de lo que se muere, cada compañero se muere sufrir significativamente. Así que nos enviesa con los compañeros de compañeros de compañeros. Awesome. Oh, and the third key thing is exchange. Crew member, they do share food on ISS with like the Russian crew members. And when you're sharing, you add more variety. The aroma of food, how does that work in space? Yeah, so there are several foods to that. First of all, if you really like coffee, I love the coffee smell. But this is going to be the coffee package crew member is going to get. And once they add water back, they use a straw to drink the coffee. So they're not going to be able to smell their coffee. Okay. Now, what about these? Yeah, for food, so it's aroma molecules. On Earth, normally they're lighter than air. That's why they go up and go straight to your nasal pathway. For crew member, one thing, they don't smell very well. And also the second thing, the aroma molecule in the microgravity, they go everywhere. So I know on station condiments are a thing. And crew members tend to like the spicier condiments. Is that true? Is that right? That tend to be true for many crew members, because when you're in microgravity environment, your body fluid shift, you have kind of stuffy nose. You don't smell things very well. So crew members tend to like the spicy kick in the food that help them open up the nasal pathway and also help them taste the food better. That makes sense. Part of tasting is smells. Now, what's in the future for the space food system? What are we looking forward to for Moon to Mars missions, for Artemis missions going forward? Yeah, that's a good question. For the future, we do envision the space food system going to be a combination of several technologies. The first one, those we consider as a prepackaged food system because crew members, all they need to do is just add water or just heat up and open to eat those that are ready to eat food. We still consider this as part of the future space food system because those doesn't require much time from crew members. And also, if there are any issues to other systems, they will have this one to lay back on, to fall back on. The second portion we're thinking about is like the crop for crew members to plant crops, veggies in space. And there have been some testing going on that crew member harvest chili in space and make a chili taco. I do recall that. And I do recall them eating and testing out the food that they were growing. I know so far they've looked at some leafy greens, some radishes. And like you said, the chilies were very big on station. So can you tell us any new items that you guys are looking into or of recent years? Are there any crew favorites that have recently flown to the International Space Station? Yes, I think one great example for that is a mango salad. That's a product developed by our advanced food technology scientists. They developed this product. They do the shelf life evaluation, like three years, making sure the food is all good. Then we added it to the standard menu. And since then, we have heard just positive, very positive comments from crew members. That's different. Mango salad. Yes, it's actually pretty good. It's a freeze-dried product, but yeah, very fresh. Shule Wu from the International Space Station Food Laboratory. Thank you so much. You're very welcome. My pleasure. Esto es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!